Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares. Con toda la información, espero que estén disfrutando de un agradable fin de semana. Demos inicio a la imagen de satélite. En esta ocasión, el frente frío número 14 y la primer tormenta invernal de la temporada cada vez se alejan más del territorio nacional, incluso ya se han desplazado del norte al noreste de la República Mexicana y en estos momentos se encuentran al sur de Estados Unidos, pero su inmensa masa de aire frío que impulsa este sistema está generando ambiente de frío a muy frío en la mayor parte del país. El principal descenso en las temperaturas es en el norte y noreste de la República Mexicana y cada vez se extiende hacia el oriente del territorio nacional. Además, estarán registrando vientos con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en nuestro sector, el noroeste mexicano, norte y noreste del territorio nacional. También lluvias dispersas o lloviznas al sur del país. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana. Guadalajara, Jalisco amanece con 4 grados centígrados. Durango, una mañana todavía más fría de menos 4 grados. Chihuahua, menos 1 grado centígrado. También una temperatura fría. Monterrey, Nuevo León, 8 grados. La Ciudad de México amanece con tan solo 1 grado centígrado y una condición de cielo totalmente despejada. Ya sobre la península de Yucatán, la condición de cielo se registra totalmente nublada. Y en Sinaloa, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 15 hasta los 21 grados. La Perla del Pacífico, los próximos tres días, domingo, lunes y martes, se van a registrar condiciones de cielo parcialmente despejadas. Hasta el día miércoles, se registra una condición de cielo mayormente soleada y para el jueves, una condición de cielo totalmente nublada. En Culiacán, se esperan temperaturas mínimas de 12 grados centígrados. Las máximas alcanzarán un valor de 32 grados. A la sombra, la sensación térmica llegará a los 33 grados centígrados. Ya sobre Guamuchi, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 11 hasta los 31 grados también, acompañado de condiciones de cielo, las cuales van a estar cambiando de mayor despejadas a parcialmente nubladas, mismas condiciones de cielo para el sector de Guasave los próximos días. Los valores de temperatura en Guasave van a descender a los 12 grados centígrados y las máximas alcanzarán un valor de 31 grados. En el sector de los Mochis, se registran 17 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana, amanecemos con una mínima de 15. En el transcurso de la tarde, se alcanzará una temperatura de 29 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto creciente, salida de la luna 12 con un minuto, puesta de la luna 23 con 30, salida del sol 6.33 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un agradable fin de semana.